Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, siempre decimos que las encuestas no son más que la fotografía de un momento y que en todo caso marcan tendencias. Parece ser, en las últimas semanas que tenemos ocasión de comentarlo, que sí se ve claramente una tendencia, que el ciclo político parece que ha cambiado en España, ¿no? Sí, sí, esa es una tendencia que están confirmando y que parece consolidarse, por lo menos en este momento, no solamente en un instituto de opinión, sino mayoritariamente en todas las encuestas que se están publicando. La última está el domingo de ayer del español, de sociométrica, pero que se une a otras que se han publicado con anterioridad, por supuesto, a las de CERREPOR, que se publican en La Razón, pero también las que han publicado Onda Cero, Antena 3, las de GAP3, en fin, la inmensa mayoría de ellas están en este momento, nos están diciendo que efectivamente el Partido Popular está subiendo y subiendo bastante más de lo que llegó a subir el PSOE cuando ganó las últimas elecciones y que también sube Vox, con lo cual al final se puede dar la circunstancia de que, si bien no va a haber una mayoría absoluta, como lo que hubo en otro momento, en otros momentos de la historia reciente de España, con Rajoy y con Aznar incluso, pero sí que se podría dar efectivamente ese gobierno de coalición, o por lo menos un gobierno, digamos que monocolor del Partido Popular, pero apoyado al menos por Vox. Esa es una tendencia que se consolida y que además tiene repercusión, como usted bien ha citado, en las encuestas que se están haciendo en las diferentes economías. En este sentido, las que ha publicado hoy la razón sobre Andalucía y sobre Castilla-La Mancha, pues en efecto consolidan también esa tendencia que permite, en los dos casos, lo mismo que a nivel nacional, que el Partido Popular y Vox podrían perfectamente gobernar ahí, quedaría por dilucidar siempre qué es lo que va a pasar con Vox, porque hasta el momento, claro, Vox, suponiendo que estas tendencias consoliden y que los resultados efectivamente se lleguen a producir, tal como dicen las tendencias. Hay que tener en cuenta que para Andalucía y para Castilla-La Mancha, aunque tienen fechas diferentes, pero faltarían unos dos años y para las generales, pues aún más, un poco más. Pero suponiendo que se consoliden esas tendencias, yo creo que será muy interesante ver qué es lo que piensa hacer y qué es lo que va a hacer Vox, porque hasta ahora simplemente, y el último caso lo hemos tenido la Comunidad de Madrid, hasta ahora simplemente ha decidido apoyar sin exigir entrar en los gobiernos. Pero, bueno, esa es una incógnita que habrá que salvar en su caso. Hoy, en una entrevista en el Financial Times, Pablo Casado hace dos aseveraciones. La primera, que el PP no forma bloque con Vox. Y la segunda, que él estaría dispuesto a formar un gobierno de salvación nacional con ministros ex-socialdemócratas, al estilo de lo que ha hecho Mario Draghi en Italia. ¿Qué le parece? Bueno, a mí, tratar de atraer a ministros de gran valía que en el pasado han estado del Partido Socialista y que ahora están errantes, que han sido expulsados del Partido Socialista o que se fueron a ciudadanos y que ahora se han quedado sin partido, a mí me parece que esto no está mal pensado. Creo que es una idea buena. Lo que sí creo es que el señor Casado va a tener que modificar un poco su política con relación a Vox. No digo que tenga que hacer un pacto, pero al final tampoco va a poder hacer como que si Vox no existiera. Porque si el PP no obtiene el respaldo de Vox, efectivamente no va a poder gobernar ni a nivel nacional ni probablemente la mayor parte de las autonomías. Eso tendrá que darle vueltas y tendrá que rectificarlo. Pero me parecería muy interesante, no digo ya que entraran en el gobierno personalidades del tipo, del estilo, del nombre de Redondo Terreros, Paco Vázquez, probablemente son personas que ya han tenido su recorrido en la política, que tienen sus años y, bueno, no sé si es lo mejor recuperarlos a estos como tal, pero sin duda va a haber personalidades que no están para nada de acuerdo con el rumbo que siguen los acontecimientos políticos en España de la mano de Pedro Sánchez y de sus alianzas con Podemos y con los independentistas y que a mí me parece que eso sería bien visto generalmente y globalmente por un electorado de centro de derecha. ¿Ve usted probable que ante la encuesta que publica hoy la razón, Juanma Moreno se decida adelantar elecciones en Andalucía? Bueno, yo creo que va a depender... Ahí tiene un problema Moreno. Bueno, un problema. Tiene una circunstancia que es que su relación con Ciudadanos es muy, muy buena. Ciudadanos no le interesa para nada adelantar, evidentemente, porque ahora mismo está desaparecido, aunque en la encuesta de hoy y a la razón no desaparece del todo en Andalucía, pero claro, el bajón que tiene es espectacular porque en el mejor de los casos pasaría a cuatro y en el peor a dos escaños bajando desde 21 que llegó a conseguir. Yo creo que probablemente en un momento determinado y sobre todo si Vox sigue apretando como está apretando, bloqueando que se puedan aprobar leyes fundamentales para la comunidad autónoma de Andalucía, al final probablemente Moreno no tenga más remedio y en estas circunstancias, además, evidentemente, un adelanto electoral le favorecería. Probablemente ahora sería buen momento porque estamos con esta tendencia consolidada en las encuestas porque tenemos aún el rebufo del resultado de Madrid que este pues se está produciendo arrastre y bueno, pues imagínese todo lo que está pasando en España en estos momentos, por ejemplo, con el tema de los indultos y otras cuestiones que han acontecido y que tampoco han beneficiado al Partido Socialista como es el caso del tema de Marruecos que se repite y hoy hemos tenido pues nuevas noticias al respecto. Yo creo que igual si le da vueltas a la cabeza decide que el mejor momento es ahora porque cuidado que si pasan los meses y el gobierno consigue sacar adelante las principales leyes y conseguir el apoyo de Esquerra Republicana va a venir el dinero de Europa repartiendo dinero europeo a mansalva por todas partes pues eso previsiblemente le va a favorecer al gobierno de Pedro Sánchez que podría podría a lo mejor parar esta caída en picado que está teniendo en la situación. Eso es lo que parece que finalmente la llegada de los fondos europeos el avance de las vacunaciones consiga, no sé el gobierno que le hagan perdonar ese pecado que le va a caer ahora encima con el tema de los indultos que sin duda le va a cargar unas muy malas expectativas electorales pero que bueno que como usted dice se hará perdonar con el paso del tiempo ¿no? Bueno hay que tener en cuenta una cosa que por desgracia pero es bastante siempre es así es que el dinero puede con muchas cosas ¿no? y si efectivamente llega dinero a España se produce una cierta recuperación aunque no sea una recuperación aunque sea una recuperación maquillada simplemente puramente estética yo creo que eso sí que tiene repercusión y claro cuando se recibe mucho dinero y se reparte pues el dinero empieza a circular y efectivamente eso hace que la gente viva de otra manera siempre y cuando siempre y cuando que eso está por ver evidentemente pero bueno parece que sí que con la vacunación pues masiva las cosas después de este verano no tienen por qué ser igual no deberían ser igual en lo que se adquiere a una réplica o a nuevas oleadas de la pandemia pero en cualquier caso y eso es verdad porque incluso lo dicen los científicos o los expertos todo esto está por ver que nadie sabe si con el advenimiento de la llegada de cepas nuevas como está ocurriendo ahora mismo en Gran Bretaña con la cepa india pues las cosas pueden volver a torcer y a complicarse José Antonio Vera director de publicaciones de La Razón muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables a ti Javier y buenas noches muy buenas noches doña Almudena como lo ve usted cambio de ciclo